¿Qué tal chicos? ¿Cómo están hoy? Bienvenidos al siguiente gameplay chicos de Mario Kart de nuevo 4 con texturas. Bien, en el video anterior chicos nos llevamos sorpresas. Unas texturas se veían bien genial chicos. Le daban un toque totalmente distinto a los niveles. Bien pues sigamos jugando en 50cc. Voy a hacer pH una vez más por el millonésima ocasión. Y vámonos a la Star Cup. Veamos cómo cambiaron los niveles chicos, a ver qué sorpresas nos traen en esta ocasión. Entonces, ¡vamos allá! Bien, ¡orale chicos! El estadio de Wario lo voy a sentir como un laberinto, no. Un, dos, juego. Sí, como un laberinto. ¡Ah, te ves genial chicos! ¡Es genial! Tiene unas latas. ¡Ah, qué raro chicos! Increíble. Pero siguen siendo el Yoshi y el Toad. ¿Saben? Es un poco común chicos. Realmente, casi nunca suele pasar eso. Pero ahorita, de forma consecutiva, los latosos siguen siendo los mismos. ¿Saben chicos? Sí se ve bien diferente el nivel. Realmente no parece Wario Saren. No se parece... Sí, otra cosa. Siento como si fuera casi un juego nuevo y chicos. Y que se ve bien genial. Aunque fuese realmente lo mismo. Pero... Las texturas sí hacen que se vea muy diferente. Muy, muy distinto. Morales. Sí, como que... Para empezar chicos, el atardecer le da un toque bien chido. Es porque está atardeciendo. Bueno, por el color del cielo. Parece un atardecer. O un amanecer, cualquiera de las dos. Así es. Bingo. Bye bye. Miren, de esta parte también está más iluminada. ¿Pero por qué? Miren, allí enfrente se ve iluminado. Allá también se ve iluminado. Miren. Here we go. Here we go. Bien. Yoshi se cayó. Ay, caray. ¿Qué pasó ahí con Yoshi? El mono también se cayó. Bien, este nivel es largo. Así que vámonos haciendo algunos derrapes para terminarlo más rápido. ¿No? Tiririri. Tiririri. ¡Ay! Hay poquitín de hacer esas cosas. Y eso obviamente hubiera sido malísimo. Y ayudó. Miren, este Yoshi ya se viene recuperando. Sí. Tiririri. ¡Ay, caray! Ese Yoshi tiene estrella. Pero ya. Pero veneme atrás. De hecho creo que ha de venir por aquí, ¿no? Pero del otro lado. Tiririri. 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 Creo que Dante cayó en algo mío. Sí. G-Pack. ¡Muy bien! Ah, voy a hacer mis capasones rojos porque luego es que se regresa, ¿no? Ahorita se sabe que se regresó. Sí. Se regresó y le impacta a uno y le pega. Muy bien. Ah, se ve genial chicos. Miren, nos aparece un juego. Bueno, este juego va, pero... Jejeje. Digamos que no se ve real, ¿no? No. Muy bien. Así que vamos avanzando. Muy bien. Voy a dejar esto exactamente aquí. Para que alguien caiga y se vaya una vez más atrás. Ese Donkey no se pudiese recordar. Ya, Donkey y a Gr Partner. Yoshi ya... Ya viene en el 6º lugar. Y tiene otra estrella de Yoshi. Si fuera estrella, chicos. Me recuerda al único... CRACK! Se le dan por estrella al Ingrato. minced Director de Crack. ¿Qué pasó ahí? Han NIH que dice Mario, ¡Mamma landfill! ¿Que hace Mario aquí? Te intoc sabe. Ah, es que entró a reemplazar a Yoshi Sí Pues aquí vamos chicos De hecho a veces sí pasa Cuando un latoso viene y se cae chicos Deja de ser latoso Pero ahorita en los próximos los niveles quizás regrese a hacer la tocha este Yoshi, ahorita como que Yoshi ya se se va allí ya no va a subir del lugar, pero, ehh, bueno, entonces que paso con él, porque todas las dos latas, será ahora Wario 1 la tosó, no, creo que este todavía se vino recuperándome, ya rebastó el ese Wario, muy bien, pues aquí vamos chicos, aquí vamos, bueno aquí se mal el berrazo, here we go, pues bien chicos, ya prácticamente estamos llegando a la meta, ya prácticamente llegamos, se ve genial el nivel chicos, realmente se ve muy muy padre, es la primera vez que lo veo, bueno, no me acuerdo perfectamente, es la primera vez, pero, que me acuerde decir chicos, se ve chido, buen trabajo de los diseñadores. miren ese Yoshi obtuvo 1 punto, Yoshi, está muy bien, pues bueno chicos, así es como hemos quedado en este nivel, el estadio de Wario, pero pues ahorita sería, no sé, es diferente, muy bien chicos, a ver veamos, ahí, yo llevo 9 puntos, hay texto amarillo en fondo amarillo, creo que es peor que, texto amarillo en fondo blanco, si chicos, bien obvio, ese Yoshi le impactó un caparazón verde, pues bien, así es como quedamos chicos, vamonos entonces al siguiente nivel, ahora este nivel es un nivel de piedra, pero puedo ver mi reflejo en un nivel de piedra, miren, entonces más bien sería como un cristal, no? TIRIRIRIN, 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 orale, no, se ve genial chicos, miren, todo se ve muy oscuro, ¿Saben? Es posible que a lo mejor nada más hayan invertido los colores. Sí, a lo mejor el diseñador, el que diseñó estas texturas, solo invirtió los colores. ¡Ay, tú, vámonos, vámonos! ¡Wow, chicos! ¡Órale! Se ven genial esos tonos que están invirtiendo. Y esas texturas en movimiento se ven chidas. Y yo digo, ¿saben? Me siento como adentro de un gran árbol, ¿no? Sí, sí. Muy bien, nos motivamos, chicos. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos a los cibuenos porque esos cibuenos son malos! Miren, ahí viene ese Yoshi, les digo, chicos. Porque Yoshi volvió a hacer lata. Se Yoshi lanzó algo, pero lo bueno que el limbo cayó en lo que el aventó, ¿no? Bien, no voy a desaparecer. De esa manera puedo irme más fácil para mí o volviendo, creo. Y yo digo, voy a dejar esto aquí para que alguien choque. Sí. Y we go. Espero que no va a hacer yoga porque si hubiera peligroso que yo iba a tocar ahí. Ahí va, me quedo con los cibuenos. Los cibuenos son objetos 3D, chicos. Sí. Los personajes son sprites. O sea, no son objetos tridimensionales. Nada más que, pues da la ilusión de que sí, ¿verdad? Pero la verdad, no lo voy a dejar. Bien. Ah, le quería pegar al ese Yoshi. Creo que más bien le pegar al todo, ¿ah? Ah, muy bien, todavía tengo que poner al esto porque si te gana al ese Yoshi, yo no tengo la culpa. Genial, le he pegado al ese Yoshi. Le quería pegarle al ese Yoshi, ¿verdad? Muy bien. Sí. Pues ahí está, chicos. Ah, hubiera ganado el Toad, chicos. De hecho, ganó el Toad porque Yoshi tuvo problemas en la meta. Ajá. Ni modo, Toad. Bueno, pero el Toad obtuvo 3 puntos. Ya, eso es bueno. A ver, veamos las puntuaciones. Veamos, miren, cómo el juego se inventa los números y ni es cierto, chicos. Bien, yo llevo 18 puntos. Yoshi lleva 7, Toad lleva 9. Mario, un punto. Pues bien, chicos, si se vea chido este nivel. Ahora vamos a ver cómo se verá mi casa, chicos. Estoy hablando de... De Royal Redway, ¿cómo se verá? A ver, veamos, vamos allá. Orale, wow. Ah, pues ahorita ya el dominio es de... De este... De Bowser, ¿verdad? No, pues así cambió, chicos. Miren cómo se ve. Ya está todo seco. En mi tiempo, diría, Ph, todo estaba lleno de vida y de color. Ahorita no, chicos. Está todo árido. Miren, hay una plantita, los cerros. Pura tierra, nada más. Pues de hecho, sí, ah. Ah, miren, hay una planta de fuego. Ah, pues pueden perecer un tiempo más cálido, ah. Qué Toad. A ver, esos que se... Esos que saltan ahí, que son como bolas de fuego, ah. Esta es curva cerrada, chicos. Muy fácil. Se puede apreciar. Ah, no había visto, chicos. Se le pegó el Toad. Ah, estas de chicas son un dominio más rápido. Se toad. Se tiene Toad. Se toad, salte, salte. Qué pasó, ahorita. Te va a ganar el de ese Yoshi. Aquí tienes. Sí, esos que luego se arruinarán, chicos. Miren, 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 miren. Ahí vais. Un de ese cada coja. Tiri Tiri. 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 Second Lab, chicos. Segundo Lab. Ahorita, chicos, nos encontramos. Pues yo creo que en el Castillo de Bowser. Este es ahora el Castillo de Bowser. Oigan, ¿es el Castillo de Bowser ahora fuera de PH? No, como en caso no me gusta. El Castillo de Bowser está muy feo. Es mejor el Castillo de... de PH. Y si ahora Bowser tiene dos Castillos, chicos. Dios mío, como que barbaridad. Tiri. 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 Y en esa cosa luego se regresa, en lo que no me gusta es que luego te pega. Se regresa y te pega. Las semillas eran plátamos, pero no son las semillas que están en el suelo bajo. Y en este... Estaba, chicos. O quizás son un plátano que se ve ahí. Tiri. 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 Allá se ve mi Castillo. Si, chicos. No era Nick. Y ahorita ya no, porque lo invadió el... Tiri. 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 Y los dos vienen bien a la par. Por lo menos tengo la razón, no se me están acercando. Pero ahorita con este rollo se me van a acercar. Tiri. 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 Itiri. Tiri. 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 ¡Y que uno se me santé! șf... tiri... Se ve chido, ¿no? Ah, miren, miren, el rosa quiere luchar con el rojo. Ajá, es una lucha de códigos, quiero yo pensar. Miren, miren, miren. Como que uno quiere sobreescribir al otro, pero miren, miren, aquí están en empate, ¿no? Cada quien tiene una pantalla. Sí, es que el cielo era rosa. Miren, miren. Y si da. Qué cosas. Bien, pasemos de todo al último nivel, chicos. El castillo de Bowser, ¡orale! A ver, veamos. Un, dos, fuego. Ahorita se ve muy oscuro, chicos. A ver, veamos. ¡Oral! No, aquí Bowser, ¡orale! Se ve. Ah, miren, las flechitas han cambiado, chicos. Y luego. Ah, ahora los cubos tienen una cara de un, como un, un Bowser, ¿va? Uno que anda encima de uno. Ah, caray. Ah, ya. Oh, my God. Se ven las grandes caras de ese Bowser, ¿va? Pues ahorita Bowser tiene dos castillos, chicos. ¡Ay, te voy a caer! ¡Ay, te voy a caer, chicos! Sí, bien, entonces, no me den, no me den, no me den, ni me dejan ir. Yo creo que se dejan. Ahí está. Alguien se está adelantando, por qué no lo veo. Ah, era el de ese top en el modo de invisibilidad. ¡Here we go! ¡Here we go! Que no sé por qué, el cubo se atorba y lo sigo, oscuro, como fácilmente. ¡Here we go! Muy bien. Pues aquí vamos, chicos. Efectuado, chupo con algo. ¡Ay, ay, ay! ¡Este Wario, quítate Wario! No haces estorbo. Me haces mucho estorbo. Bien, ¿dónde vale ese Yoshi? Al si se quiera buggear, pero luego ese se buggean. Sí, es común que se buggean. Bueno, ahorita no tanto, pero en todos modos sí se buggean. ¡Ay, ese Yoshi lleva un plátano aquí! Sí, y aquí sí me creo que no estamos ahí. Bien. Si no me da nada para atacarlo, miren. Bueno, un poquito como él, ya sé. Muy bien, ahí está. Bueno, pues aquí vamos, chicos. Ahí vienen los natosos, ahí vienen chicos, ahí vienen ¿Saben chicos? Ahí viene, no te caes, 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 no te caes Porque si no te caes para la lava, te aplatan ahí, pero muy peligroso De verdad chicos, el castillo ahora es un lago, es una isla ahora, ¿no? Bien Muy bien chicos, pues así fue como quedamos Entonces todos no se puso listo y le ganaron Puntelito todo Bien Pero Toad creo que no se preocupa de nada A ver, vamos a ver las puntuaciones Finales A ver, veamos, veamos, veamos Toad obtuvo 16 puntos No, 18 De Toad ganó Se ve chido el castillo, chicos Tienen muchas paredes de colores Así es, chicos Pues ahora Bowser tiene dos castillos Este es uno, pues vamos entonces Al otro castillo No Y P.H. ya no tiene castillo, chicos Pues bien P.H. ya no tiene castillo Es malo, malísimo, malísimo Pues bueno, chicos, así fue como quedamos En esta ocasión Pues Una vez más Obtuve el primer lugar Y Una vez más Volve a ganar el Toad, chicos Y Yoshi quedó en tercer lugar ¿Quién quedó en cuarto lugar? Ya ni vi, chicos Ya ni vi Ah, bien Pues ahí está el pez, chicos Ese pez Diabólico Diabólico No, no es diabólico Pero este pez Me va a dar El trofeo Dorado Así es Hay estrellitas que cambian de color, ¿verdad? Y hay otras que no Miren, como la que pasó enfrente Cambiaba de color Pero hay unas que ya son fijas Hay estrellas moradas Azules Rojas Azules Claro Rojo Azules Oscuro Yeah Peach is the winner Pues bien, chicos Pues ya quedó Genial Bien Pues entonces En el siguiente video, chicos Vamos a A hacer El último Circuito Que es justamente este, chicos La copa especial Eso lo haremos en el próximo video, chicos Por el momento Pues ya tengo estas tres Lo cual es realmente bueno Pues dale, vale, chicos Nos vemos en el próximo video Me despido de ustedes Deseándole un muy buen día Nos vemos Bye